Es una bombilla que la hemos diseñado para que su uso normal pueda durar 70, 80, 100 años sin ningún problema. Damos una garantía de 25 años, encendida todo el tiempo que se quiera durante esos 25 años y si por casualidad se estropeara se la reparamos porque son las únicas bombillas del mundo que son reparables además. Nunca se tienen que tirar. No las podemos hacer llegar por los canales habituales de distribución porque no las quieren, prefieren seguir vendiendo las que se funden. Se embargarán sus bienes y su vida y la de su familia serán aniquiladas. Esta es la denuncia a la policía de las amenazas. Dice el señor Muros, no puede poner en mercado su línea de iluminación o epeléctricio, sino su esencia programada. Si usted recapacita y no lo hace, sus deudas en banco BBVA serán retiradas y obtendrá grandes beneficios en país donde diga. Lo que creo y estoy convencido es que hay enormes intereses para que todo siga igual. Lo que nos tendríamos que plantear es el cambio de sistema y por supuesto que es sostenible y es muy rentable. Porque si las cosas duran más, tampoco se tienen por qué vender más barato porque la gente no tiene que volver a comprarlas en mucho tiempo. Estamos sumergidos en la política económica del crecimiento todo el tiempo y el crecimiento cuando no es verdad. Gracias por ver el video.